Hola nuevamente hermosas, en este video les mostraré hermosos diseños de blusas, espero les gusten. Hoy en día puedes apreciar una gran variedad de diseños de blusas en diferentes telas, colores y estampados. Puedes encontrar blusas de hombros caídos, blusas con una sola manga, algunas de ellas pueden tener tela de encaje, también con diferentes escotes ya sea en la parte de adelante o de atrás. Entre todos los diseños de blusas podrás encontrar la que más te guste y se adapte mejor a tu cuerpo. También puedes apreciar estas blusas con estampados como el floral, animal print, lunares, cuadros y más. Algunas de las blusas tienen escote barco, escote halter, redondo, corazón, cuadrado, entre otros. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por quedarte hasta el final del video. Un abrazo. ¡Chao!